Bueno, yo, como ya he dicho en muchas ocasiones, intentaré aprobar los presupuestos. Creo que son muy buenos para España y son muy buenos para los españoles. Aumentan las rentas de 13 millones de españoles, hay una subida de un 3% de pensiones para las pensiones más bajas, también las pensiones de viudedad, también una bajada del IRPF que repercute también en los pensionistas. Hay una subida importante porque ahora ya podemos hacerlo para los sueldos de los funcionarios públicos, una subida fuerte de la inversión, fíjese, en Andalucía el 27% con respecto al año pasado. Por tanto, creo que son unos presupuestos buenos y estamos animados. Nunca es fácil cuando uno no tiene mayoría al gobernar y sobre todo conseguir el apoyo a los presupuestos, pero bueno, el año pasado llegamos a un acuerdo, cumplimos nuestros compromisos y este año vamos a trabajar duro para llegar a un acuerdo y por supuesto cumpliremos los compromisos que asumamos con los socios que apoyen los presupuestos.